Si cuando va pa'l baño se tambalea o quiere hacer pa'quetes pa' que to' el mundo lo vea Bebénselo, que está borracho y ya no puede beber más Bebénselo, que está borracho y ya no puede beber más Yo conozco a uno que priva de bacano y que cuando está bebiendo siempre se le va la mano Pide una, pide dos, el tipo se desacató, pero se me hizo el loco cuando la cuenta llegó Parece que no sabe bebé, parece que le dio como es